El Estudio Libro de Romanos Ahora vamos a analizar Romanos capítulo 6, versículo 3, donde el apóstol Pablo recurre a la imagen del bautismo para ilustrar lo que significa morir al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sí, el apóstol Pablo recurre al bautismo como una imagen para hablar acerca de lo que sucede cuando un cristiano acepta a Jesús. Él dice que cuando aceptamos a Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Esta idea del bautismo es una imagen perfecta que utiliza Pablo para ilustrar algo que él quiere hacer. De hecho la palabra bautismo significa hundir, sumergir, ahogar. Los escritores de la antigüedad solían utilizar este vocablo para hablar de barcos hundidos, gente ahogada. Jesús mismo se refirió a este aspecto más bien violento del término al hablar de su muerte como un bautismo. Marcos capítulo 10, versículo 38 y Lucas capítulo 12, versículo 50. El apóstol Pablo ahora lo utiliza para referirse a la muerte como todo un modo de vivir. Sí, utiliza este vocablo para hablar de la muerte como un todo modo de vivir. ¿Qué significa esto? Bueno, que la conversión, el conocer a Jesús, el convertirte a Cristo, el aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida, conlleva cierta violencia. Entramos a él por el bautismo, símbolo de muerte a la pasada manera de vivir. De ahí que Romanos 6, 2, 3, Pablo infiere que si una persona ha muerto al pecado, resulta ridículo pensar que todavía quiera vivir en él. Ningún cristiano genuino quiere continuar viviendo una vida de pecado. Al utilizar el término bautismo, sin embargo el apóstol introduce otro elemento. El bautismo no solo representa la muerte antigua, la muerte antigua a la manera de vivir, de pensar. También el bautismo en Cristo Jesús significa unidad, significa vínculo, significa relación. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 13 dice, Por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Así, por el espíritu, el creyente bautizado se integra al cuerpo de Cristo, representado en la tierra por la misma iglesia. Y en ese sentido también hay un vínculo. Al mismo tiempo que uno lo hace con Jesús, lo hace con su iglesia. Por último, hay algo más que debemos notar con respecto a este texto que estamos analizando. Y es que los creyentes son bautizados en su muerte. ¿Qué significa esto? Cristo proveyó para nuestro perdón en la cruz a través de su propia muerte. Ahora se nos incorpora a ese evento en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, escogiendo morir a la antigua vida de pecado. Y simboliza ese cambio cuando somos bautizados en su muerte. Desde ese momento estamos en Cristo. Antes estábamos en Adán. Cuando nos bautizamos empezamos a estar en Cristo. Y eso significa que hemos pasado de muerte a vida. Hemos muerto el pecado. Y ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Amén. 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 Amén.